Una app de economía colaborativa enfocada en la compra de mercados en comunidad, creada en el municipio del Oriente Antioqueño, es ejemplo de innovación en México y Brasil. Se trata de la plataforma Muni, donde varias personas han encontrado una oportunidad laboral. Muni es una plataforma digital de compra de mercados en línea a bajos precios y sin costo de domicilio. Funciona a través de un líder y se encarga de vender frutas y verduras cultivadas por campesinos del Oriente Antioqueño. Y hemos probado con tomateros de marinilla, hemos traído papa de santuario y la idea es ir creciendo esa comunidad y habilitar que podamos vender productos directamente al productor que lleguen más frescos y a muy buen precio nuestros clientes. La aplicación se ha convertido en una oportunidad laboral y tiene la ventaja de dar descuentos o cupones a quienes encarguen los productos. La idea es uno compartir el catálogo con los clientes, que los clientes puedan, que yo pueda brindarle la confianza a los clientes de que los productos van a llegar muy frescos, de una muy buena calidad y que en caso de que algo oportuno ocurra, yo le aseguro que voy a hacer la reposición del producto. La aplicación colombiana ha presentado un rápido crecimiento desde su creación, llegando incluso a mercados internacionales y sumando más de 100.000 usuarios.